Veamos ahora las herramientas, aquí en la pizarra estamos viendo en este momento lo que nuestro docente nos esta compartiendo, en la parte inferior vemos el botón de lista de participantes, le damos clic y veremos a todos los conectados, en este caso esta conectado el moderador que es el profesor, en este caso Carlos Claveor Aguirre o Apel Libre, aquí debajo apareceran los demás participantes, el profesor siempre tiene el rol de moderador que tiene pues el control de la sala, esta lista se puede cerrar y abrir en cualquier momento, la otra herramienta es el chat, damos clic en el botón abrir chat y en la parte derecha salida del chat, aquí verá usted todos los mensajes que el profesor escriba y también de sus compañeros podemos poner así, y podemos ver que ya el profesor nos ha contestado, también disponemos de algunos emoticons que podemos utilizar de manera adecuada en la sesión, la otra herramienta es la herramienta de levantar la mano, la utilizaré cuando se desea participar por micrófono, damos clic, sale un número que establece un orden, si sus demás compañeros también levanta la mano, saldrá el orden respectivo de acuerdo a quien haya presionado primero, el profesor podrá ver ese orden y asignar la palabra a cada uno, ya sea por micrófono o por cámara web o por chat, podemos bajar la mano, adicionalmente usted puede activar su cámara o su micrófono para que su profesor y compañeros puedan oírlo y verlo, simplemente damos clic en el botón compartir vídeo, si logra ver la imagen quiere decir que está correctamente y da clic en compartir vídeo, en ese momento todos los participantes de la sala estarán viéndolo, para detener simplemente da clic en detener vídeo y los participantes de la sala ya no lo estarán viendo. El micrófono puede encenderlo dándole clic y todo lo que digas para apagarlo simplemente vuelve a dar clic y en ese momento dejarán de escucharlos. Algunas veces las herramientas de micrófono, cámara o chat podrían estar deshabilitadas por configuración del docente, si necesitan utilizar alguna de ellas puede solicitarles que las habilite. El micrófono puede encenderlas de micrófono.